La del plan B, estaba esperando yo a la senadora Mónica Fernández hoy, no llegó a la plenaria para conversar con ella, sí lo hice con Rafael Espino para que pudieran agilizar la convocatoria esta semana y poder la semana que entra estar en aptitud de discutirla y en su caso aprobarla. ¿Se destaca la llamada chicanada para el plan B, senador? No hay ninguna, nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Eso se hacía en el pasado, ahora somos muy transparentes y muy claros en todo lo que hace el Senado. ¿Puedo presentar una chicanada para hacer eso? No, no hay nada de eso, los digo con toda seriedad que no es así. Usted lo ha negado constantemente en el Senado, pero en realidad, ¿cómo se explica si no es por una decisión política que usted ha tenido un artículo y no se pueda sacar a comisiones? Las comisiones deben de decidirlo, yo no soy el presidente. ¿Pero la Junta de Coordinación Política también? Ya le surgió, no, pero la semana pasada, el miércoles para ser exacto, nos reunimos con los dos presidentes de comisiones, con Mónica Fernández y con Rafael Espino y ella nos ofreció que esta semana iba a convocar. Sin embargo, ¿no lo ha hecho? Es martes, vamos a esperar que lo haga ahora. Espino puede convocar ahora, no tiene ningún problema. ¿Y está dispuesto? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Dice Lorenzo Córdoba que si pasa esta reforma en el 24 está en riesgo de la elección y puede ser inclusive anulada. ¿Ustedes, tú ves esa posibilidad? No, yo no veo esa posibilidad. Yo creo que el sistema electoral mexicano es muy sólido y que las cosas se van a arreglar. Tengo mucha confianza en que busquemos entendimientos y que logremos que esto no suceda en la elección del 24. Si le quitan instrumentos a la elección. No, vamos a ver, todavía no se sabe nada. O sea, usted tiene que hacer la corte... Yo confío en que todo vaya a arreglarse. Estoy en eso, en todo estoy, en lo del INAI, tribunal, de verdad está... Tiene mucho trabajo. De hecho, no quiero decir una expresión, pero está... ¿Canigo? ¿Canigo? Es que antes, por ejemplo, solo negociaba con la oposición y ahora tengo que negociar... Con muchas partes de su banca. Incluyendo gobernadores que antes no estaban con nosotros o que no gobernábamos estados. Ahora extiendo mi negociación con gobernadores.